Ya bueno chicos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver algo que para mí cuando lo estudié fue muy tedioso, sobre todo porque si se dan cuenta, para cirugía uno siempre tiene que revisar un poco el anatomía. Ya chicos, a ver, hernias, hernias, hernias. Vamos. Cuando hablamos de hernias vamos a hablar de una protrusión, algo que sale afuera. Puede ser de cualquier órgano del cuerpo. En realidad, como estamos hablando de cirugía general y digestiva, vamos a enfocarnos de los órganos del abdomen. Entonces podría salir la vejiga, puede salir el intestino, generalmente es lo que más sale. Puede salir el apéndice secal, puede salir la parte del colon. Entonces cualquier vísera ya se sale afuera, pero a través, esa es la principal diferencia, a través de un orificio natural, un orificio con el que nosotros nacemos. Solo que son, son, justo salen por orificios donde tenemos mayor debilidad nosotros. O sea, durante, en todo nuestro abdomen hay ciertos huescos donde tenemos mayor debilidad o no, no hay buen soporte porque así nacemos y sale. Claro, no todos vamos a tener hernias. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo para hernias. Y les estoy diciendo que es la protrusión de una vísera. Obviamente, si en la cavidad abdominal aumenta la presión dentro del abdomen o haces cualquier tipo de valsalva, por ejemplo, nosotros, bueno, nosotros no. Los que cargan peso, en su momento cuando cargaba peso, en el gimnasio, todo, haces valsalva, aunque no quieras, ¿no? Pujas para levantar el peso. Entonces, ellos tienen más riesgos de que por ese agujero natural que todos nacemos, esa debilidad salga o su intestino, o su ciego, o su apéndice, no, cualquier cosa. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Yo quiero que entiendan que no se lo van a preguntar así, pero en los casos clínicos tienen que entender la finalidad de la pregunta. Entonces, deben entender la finalidad de la pregunta. Acuérdense, es un orificio que nosotros no hacemos, sino con el que venimos. Y por ahí sale algo. Diferente es una eventración. Una eventración es también la protrusión de cualquier vísera, pero a través de un orificio que adquirimos en la vida. Por ejemplo, durante una cirugía. En una cirugía, por ejemplo, me sacan el apéndice y me deja una incisión a nivel, en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Es infraumbilical lateral derecha, ¿no? Entonces, es un orificio que se ha formado, o sea, se ha adquirido, porque alguien lo ha provocado, y podría salir por ese orificio alguna vez. Y de hecho, si recuerdan, en la primera clase que les, o en la primera asesoría que les acompañé, les dije que una eventración es una complicación post-operatoria, o sea, post-operatoria, ¿ya? Y sí, les comenté también de que, por ejemplo, ¿por qué razón, circunstancia podría ese orificio adquirido? Ustedes miran, pero miren, se cierra el orificio, o sea, no le dejas abierta esa herida, exacto. El tema es cuando, ustedes recuerdan que se sutura por capas, ¿no? Se sutura por capas. Entonces, cuando no hay una buena cicatrización, o hay una deicencia de la anastomosis, o de la herida en general, o el paciente está malnutrido, o se infecta la herida, se... La herida por planos, o sea, la sutura por planos, se abre. Entonces, ¿qué va a pasar? El órgano va a salir. Entonces, eso es una eventración, y lo vemos, por ejemplo, en este paciente. ¿Ven su sutura? Su sutura está aquí, está intacta, por fuera, superficialmente, pero quizás en la parte muscular, el plano muscular, el plano aponeurótico, el tejido subcutáneo que suturaron, se abrió. ¿Y qué va a ser? Las vísceras van a salir. Eso es una eventración. Eso es totalmente distinto a una hernia. Ojo, y se los van a preguntar, si no se lo han preguntado ya en sus clases de cirugía. No es lo mismo. Eso es una eventración. Es una complicación posoperatoria. Ahora, lo siguiente que tienen que recordar, y que también se los dije, una eventración es distinto a una evisceración. Si bien ambas son complicaciones posoperatorias, y las dos son provocadas por una cirugía o por un orificio artificial, un orificio provocado, adquirido, la evisceración, su nombre mismo lo dice, evisera, o sea, las vísceras salen. Entonces, ya no se vería como la imagen, sino las vísceras, el intestino se ve. ¿Por qué? Porque la sutura más superficial, que sería esta de aquí, se abre. Entonces, ahí sí ya salen todos los órganos. Bueno, el intestino generalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojito, pregunta examen porque les pueden venir. Paciente, se sometió a una cirugía hace tantos años y ahora viene porque nota un bulto que es demasiado grande, de tanto por tanto. ¿Qué es? Y van a poner hernia. No, es una ventracia. ¿Ya? Listo. Entonces, me demoré para poder que entendieran. Ahora sí, vamos con los componentes. Una hernia, les dije que era la salida de, por un orificio, la salida de algún órgano por un orificio anatómicamente constituido. O sea, constituido anatómicamente quiere decir que venimos con él, ¿no? Venimos con ese orificio. No lo hemos formado. Listo. Entonces, partiendo de eso, toda hernia tiene tres partes. La primera es, y lo más importante, el contenido, ¿no? El contenido, acá está el contenido. Por ejemplo, en este caso sería la vejiga. Listo. Ahora, aparte del contenido, ese contenido se soporta en algo, que viene a ser el saco herniario. No es lo mismo decir contenido que saco hernario, sobre todo para el tema del tratamiento. ¿Ya? Este es el saco. El saco es distinto a decir contenido. ¿Ya? Y también tenemos, a su vez, tenemos el anillo o cuello que sería esta parte. En el anillo o el cuello herniario, ¿ya? Estas tres cosas las vamos a tener en todas las hernias. Lo que está al costado de anillo y guinar, vasos pudendos, eso todavía lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Tres partes. Anillo herniario o el cuello. El saco. Y adentro el contenido. ¿Ya? Listo. Bien. La clasificación de las hernias. Les he puesto tres clasificaciones. La primera es de acuerdo a su capacidad de reducirse o no. La segunda es de acuerdo a dónde está localizada. Y la tercera, de acuerdo al contenido. ¿Ya? Es la mejor manera que hizo para clasificarla. Vamos a comenzar según su localización muy rápidamente. Entonces, en la pared abdominal vamos a tener una hernia que se puede presentar epigástrica porque se presenta por encima, o bueno, mejor, se presenta en el epigastrio, o también llamada O de la línea alba. No sé si ustedes recuerdan, creo que así se les va a quedar. Las mujeres embarazadas se les marca una línea negra en el abdomen. No sé si alguna vez han tenido oportunidad de verla. Esa línea negra que se les marca en el abdomen es porque justo ahí, bueno, es la representación de esta línea que divide a los rectos abdominales, los famosos cuadraditos del abdomen, los coquitos. Entonces, esta línea es la que, ¿no? Y por aquí es donde emerge la hernia, ¿ya? Entonces, esa línea se llama línea alba. Alba porque es blanquecina, ya la pinté rojo, pero es blanquecina, entonces es alba. O epigástrica, nace por encima. O sea, mejor dicho, nace en el epigástrico. También tenemos las hernias umbilicales, ¿no? Son las que protruyen por el ombligo, ¿no? Y generalmente están asociados mucho a las personas obesas, a las mujeres multíparas. O sea, que han tenido muchos hijos, ¿ya? Porque mucha presión intraabdominal, obesos también, mucha presión intraabdominal, tiene su hernia, ¿ya? También puede aparecer otro tipo de hernia en otro lugar que se llama la hernia de Spiegel. En inglés, Spiegel, si lo van a ver, si se lo han preguntado. La hernia de Spiegel es la que nace por la línea de Spiegel, ¿no? Lo más obvio, pero tienen que conocer dónde está la línea de Spiegel. La línea de Spiegel es esta línea que ven aquí blanquecina a ambos lados. O sea, puede salir por cualquiera de los dos lados, ¿no? Y esta línea de Spiegel se llama, bueno, se llama línea Spiegel o la línea semilunar también llamada. Ya, entonces si le ponen, por dos, que la hernia que sale por la línea semilunar, o sea, es hernia de Spiegel. No le van a preguntar hernia que sale por la línea de Spiegel, ¿no? Le van a preguntar hernia que sale por la línea de Spiegel, de semilunar, y marcan Spiegel, hernia de Spiegel. Ya, es la línea que bordea o se encuentra en el borde externo del recto anterior, ¿no? Borde externo, borde externo. Y luego, a ver, tenemos la hernia incisional. Ya, a ver, voy a hacer una pregunta para alguien que es, a ver si están atentos. Vamos con... Marifé. 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 A ver. Esto es una hernia incisional. Eso quiere decir que incisional viene de incisión, ¿no? De un corte. Entonces, ¿cuál sería el otro nombre que adoptaría esta hernia? Hernia eventral. Ventral. Eventración. Eventración. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Marifé. A veces no les dicen que hay una eventración. Les ponen la alternativa hernia incisional. Entonces, ustedes ya saben que es una eventración. Muy bien, Marifé. Hernia incisional es aquella en donde el orificio, ya les dije, no es congénito. Es adquirido en la vida y por ahí sale. Entonces, también se les llama hernia incisional, pero su otro nombre es una eventración. ¿Bien? Y ahora las más importantes, si no es la más importante que vamos a ver hoy, porque es la más frecuente. De todas las hernias que vamos a ver hoy, o sea, de todas las que hemos visto hasta ahorita, la más frecuente, y por eso es que su PPT se llama hernia inguinal y no hernias abdominopélvicas, sino se centran solamente en las hernias inguinales, es porque la hernia inguinal es la más frecuente. La hernia más frecuente en el abdomen, las hernias inguinales. Por lo tanto, chicos, hernia inguinal se lo tienen que saber al revés y el derecho. Va a ser lo más preguntado, toda su clasificación, sus métodos de tratamiento, todo, ¿no? Bueno, básicamente, para no hacerlo más largo, la hernia inguinal son aquellas, en general, son aquellas que nacen... Me fui muy... me fui mal, mal, mal. Soy muy mala dibujando, ya. Vamos a ver. Supongamos que la sínfesis del pubis está acá, y acá está la espina ilíaca anterosuperior. Esto es el ligamento inguinal. Inguinal, ¿ya? Entonces, aquellas hernias, aquí está la hernia, aquellas hernias que nacen por encima del ligamento inguinal, aquel ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la pubis, todas aquellas hernias que nacen por encima del ligamento inguinal son hernias inguinales, ¿ya? Y todas las que nacen por debajo del ligamento inguinal, si hacemos lo mismo aquí, espina ilíaca anterosuperior, por debajo, son hernias femorales o también llamadas crurales. Entonces, para delimitar una hernia inguinal y una hernia femoral, ¿cuál es el reparo anatómico para decir que una hernia es inguinal y una es femoral? Katherine Rosa. ¿Cuál es el reparo anatómico para delimitar que una hernia es inguinal o es femoral? El ligamento inguinal. Muy bien, muy bien. Listo. Y luego tenemos otra que no está en el dibujo y que es la hernia obturatriz, ¿ya? Que pensé que no yo les iba a venir, pero sí les ha venido una pregunta y bastante compleja. Bueno, los exámenes pasaron. La hernia obturatriz, si se acuerdan del agujero obturador, es la que sale, sale por el agujero obturador. Aquel agujero que está más o menos aquí, si se observa, un poquito, no, no, no se observa. Bueno, no se observa, pero se supone que ahí está el agujero obturador. Entonces, aquella hernia que sale o contenido que sale por ahí es una hernia obturatriz. Y ven, el contenido es intestino, ¿ven? Es intestino lo que está saliendo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a su capacidad de reducirse. Al examen clínico o físico, ustedes deben verificar si realmente lo que está en el paciente, el bultito que tiene en la ingle del paciente, es una hernia o no es una hernia. ¿Cómo podemos saber eso? Las hernias se clasifican según su capacidad de reducirse. Es decir, la capacidad de que esa bolita, que generalmente te refiere así el paciente, es una bolita que a veces está y a veces desaparece. A veces está y a veces desaparece. Ya. Cuando hablamos de una hernia reductible, es porque nosotros podemos con nuestra manito agarrar esa bolita y meter a su lugar. ¿Por qué? Porque es una víscera, o sea, es intestino, que tiene un orificio, pero que tú lo puedes regresar, ¿no? Entonces, si se puede regresar, es una hernia reductible, o sea, que se reduce, se ingresa de nuevo, ¿ya? Y si no se puede reducir, o sea, tú lo intentas meter, pero no se puede, es irreductible. Así de simple. A su vez, las hernias reductibles se subclasifican en coercibles e incoercibles. Las coercibles, acuérdense, son las obedientes, por así decirlo. Son aquellas que tú lo metes, o sea, metes esa bolita que le salió, lo metes y ahí se queda. No vuelve a salir. Se queda ahí. Es una hernia reductible, coercible. Ese es el nombre. Entonces, si le ponen un don en un caso clínico, el paciente llega y nosotros introducimos y no ha vuelto a salir, una hernia reductible, coercible. Pero si no, si tú reduces y después le dices al paciente, señor, puje, el señor puja o tosa, señor, maniobras de valsalva, y vuelve a salir la pelotita, ah, entonces no es obediente, sale de nuevo, es una hernia, es una hernia que reduce, diré, que reduce, pero que no se queda ahí adentro, o sea, es incoercible. Ya, entonces vuelve a protuir. De hecho, si buscan en internet, es muy interesante ver cómo reduce la hernia y luego le dicen, puje, señor, puje, y pues el señor sale una pelotaza, ya. Y la otra, bueno, y el otro extremo sería que la de arteria, la arteria, yo sigo con la arteria, que la hernia no se pueda reducir, o sea, no se pueda la pelotita ingresar a donde, a dejar, a meterla, no se puede. Entonces, en esos casos tenemos dos cosas. Tenemos las Incarceradas o estranguladas. Me refiero a encarcerada cuando no reduce, o sea, no la puedo reingresar, pero además el paciente me dice, oye, como no reduce, el intestino que está dentro de esa hernia puede generar obstrucción, porque obviamente, a ver, como les imaginen que esta es la hernia y acá está el intestino, ¿no? Entonces, tengo el intestino aquí vamos a ponerlo más el cuello de la hernia y estoy generando, puedo generar acá, las heces se quedan aquí o puede generar en realidad obstrucción. Entonces, generalmente, este tipo de hernias irreductibles Incarceradas generan obstrucción, pero no generan isquemia. Es decir, si bien generan obstrucción porque no hay una continuidad del intestino, porque está metido en algo, no hay compromiso vascular, o sea, sigue irrigándose el intestino, lo que no sucede cuando se estrangula la hernia. Una hernia estrangulada es cuando se reduce, no se reduce, o sea, no se puede volver a introducir esa pelotita, genera obstrucción intestinal, pero con isquemia. Aquí hay un compromiso vascular. Y algo que me pasa a mí es que a veces no logro recordar estrangulada y vascular, encarcerada, no vascular, porque ahí va dirigida a las preguntas. Entonces, es algo que yo les, todavía no han llevado medicina legal, pero en medicina legal, cuando hablamos de estrangulamiento, o sea, cuando, no sé, pues, cuando ustedes hacen esto, en la, no sé, no, ¿cómo explico? Cuando cortan la circulación a través de las, la vena, las arterias yugular, las arterias carotidas, cortas la circulación, el paciente se pone rojito. Entonces, por un tema de asociación, acuérdense que las hernias estranguladas se ponen rojita, o sea, mejor dicho, hay un compromiso vascular, rojo, vascular, algo así se pueden acordar. Esa es la manera en la que yo me acuerdo. Estas hernias son la emergencia, o sea, las hernias estranguladas, como hay un compromiso vascular, si tú no lo liberas, como no le llega irrigación, porque está obstruido, y hay un compromiso vascular, y no hay irrigación, se va a necrosar. Si se necrosa, se pierde el intestino. Entonces, esto sí es una verdadera emergencia. Se operan de urgencia, de emergencia, ¿ya? Es una emergencia. Y, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son los signos para yo decir, ah, esta hernia está estrangulada? Cuando el paciente te viene con un dolor intenso, generalmente las hernias no duelen. El paciente, o sea, ¿cuántos no conocemos que viene? Ah, tengo una hernia, pero no duele, o sea, y si duele, duele por ratos, al esfuerzo, pero es un dolor intenso, que no cesa, que tiene fiebre, ahí me estoy hablando de que hay una, este, hay un compromiso vascular, hay leucocitosis, e incluso la piel ya tiene una coloración oscura, porque se está necrosando el intestino. Y esa es una buena manera de explicarles, miren, cómo hay compromiso de la vasculatura, este, hay cambio de coloración en la piel, ¿ya? Listo. Entonces, algo que sí les digo, si ustedes ven que un paciente tiene un bulto en la zona inguinal, tiene fiebre, leucocitosis, coloración oscura en la piel, como hay compromiso vascular, ni intente reducirlo manualmente, o sea, no hay forma que ustedes reduzcan eso, hay, hay, ya hay signos de estrangulamiento, entonces lo van a empeorar, ¿ya? No hay forma, no se debe reducir en una hernia estrangulada. Listo. Finalmente, chicos, según el contenido de, o sea, según lo que esté dentro de esta hernia, vamos a tener diferentes nombres. No les han tomado todos, uno que otro, pero vamos a ver. La que más les han tomado, o bueno, la que he visto que les han tomado es la litre. Son nombres que sí tienen que repasarlo, porque si no se la van a olvidar. Litre. La primera es litre. La hernia de litre. Es aquella hernia, en la que el contenido es el divertículo de Meckel. Que ya ustedes lo han visto en sus teorías, y el divertículo de Meckel básicamente es un rezago del conducto onfalo mesenténico, que es aquel que comunicaba el cordón umbilical con el intestino. Entonces, básicamente, por ejemplo, acá tenemos el intestino, y como les digo, este es el conducto, que en su momento era un conducto onfalólico, onfalo mesentérico, que conectaba el intestino con el cordón umbilical, y que antes de nacer, obviamente tiene que cerrar ese conducto, pero este no cierra, y queda un rezago. Ese rezago es el divertículo de Meckel. Entonces, vamos a tener el intestino con su diverticulito, o sea, con una protrusión hacia afuera del intestino, ¿no? es un divertículo, si vamos a llamarlo con nombre y apellido, es un divertículo verdadero, adquirido. Sale mucosa, submucosa, muscular, todo, ¿ya? Toda la capa de la pared. Por el contrario, los divertículos falsos son los que solo sale mucosa y submucosa, para hacerles recordar, ¿ya? Entonces, hernia del ITRE, la que contiene el divertículo de Meckel. No se van a olvidar. Pregunta, examen. Luego tenemos aquellas hernias que contienen el apéndice secal. ¿Se acuerdan que les comenté que una hernia inguinal es aquella que nace por debajo del ligamento inguinal? Entonces, aquella en donde tengamos apéndice secal como contenido y salga por debajo del apéndice, del ligamento inguinal, esa se llama hernia de amayan. Amayan, así. Entonces, apéndice secal dentro y una hernia inguinal, es decir, que está por debajo del ligamento inguinal. Y por el contrario, si tenemos el apéndice secal, pero, diré, me confundí, chicos. El apéndice secal en una, hernia de amayan se encuentra en una hernia inguinal, es decir, por encima del ligamento inguinal, ¿ya? Una hernia inguinal está por encima del ligamento inguinal y si este hernia inguinal tiene el apéndice secal dentro, es una hernia de amayan. Por el contrario, si la hernia es crural, es decir, que nace por debajo del ligamento inguinal y contiene el apéndice secal, esa hernia se llama de garengot, ¿ya? Así les pueden preguntar, garengot y amayan, ¿ya? Ambas contienen el apéndice secal, solo que una sale por encima del ligamento inguinal, que sería la hernia inguinal, y otra por debajo del ligamento inguinal. Listo. Tenemos la arteria, la hernia hernia de Ritscher. La hernia de Ritscher es donde hay intestino, pero solo el borde anti-mesentérico. Miren, este es el borde anti-mesentérico. Me refiero a anti-mesentérico porque es la que no está dando hacia el mesenterio, que es el centro del abdomen, ¿no? Este es el mesenterio. Esto viene a ser el borde mesentérico, o sea, que da hacia el mesenterio. Y esto viene a ser el borde anti-mesentérico. Entonces, esta hernia de Ritscher no tiene mucho riesgo de necrosarse porque la parte mesentérica sigue irrigada, solo que la parte anti-mesentérica, que sería esta parte de aquí, puede limitarse en su irrigación, pero hay algo, el borde mesentérico que lo esté irrigando, ¿ya? Hernia de Ritscher. Luego tenemos la hernia en pantalón o mixta, está mi llamada, es aquella hernia que sale, lo vamos a regresar a ver más adelante porque quizás lo puedo confundir. Solo para que memoricen, tenemos los vasos epigástricos inferiores, ¿ya? Ese es nuestro reparo anatómico para una hernia en pantalón o mixta. Entonces, una hernia en pantalón tiene, como un pantalón, tiene dos bastas, ¿no? Entonces, tenemos una hernia aquí y otra hernia al otro lado, como en pantalón, con dos bastas. El tema es que una sale por dentro de lo, medialmente a estos vasos que están aquí, que son los vasos epigástricos inferiores y la otra hernia sale lateralmente a los vasos epigástricos inferiores que me van a delimitar algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Solo acuérdense que en pantalón la referencia es los vasos epigástricos inferiores. Luego tenemos la hernia de Maidel. La hernia de Maidel es aquella hernia en donde el intestino hace un bucle, ¿ya? Acuérdense, un bucle. Las imágenes son bastante explícitas. ¿Ven? Un bucle. O sea, hay dos asas intestinales dentro, ¿ven? Una, una y dos, y hay una que está afuera. Esta que está afuera tiene más riesgo de necrosarse, de isquemizarse porque no está recibiendo irrigación porque acá está apretado por el anillo. ¿Ya? Es la interna, la, el bucle interno o el asa interna es la que tiene más riesgo de necrosarse. Y luego tenemos la, dice sliding hernia, pero en español sería una hernia deslizada. No sé por qué no se llegó a colocar, pero es, el nombre es correcto, es una hernia deslizada. Y es aquella en la que el saco herniario, o sea, parte del saco herniario es, o sea, el contenido se fusiona con el saco herniario, que les dije que eran dos cosas distintas, ¿no? El contenido es una cosa y el saco herniario, o sea, la bolsa donde están es otra. Entonces, en este caso, en una hernia deslizada, el contenido, en este caso, ven que es el, el ciego y el colon ascendente, está pegado a la bolsa herniaria. Entonces, cuando el contenido pasa a ser parte del saco herniario, es una hernia deslizada. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos con lo más yuca. Me hubiese encantado dibujarles, pero soy muy mala dibujando, o sea, no hay forma. Así que vamos a intentar de hacerlo lo más esquemático. Traté de encontrar unas figuras que realmente me ayudaran a explicarles esto. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de conversar, antes de comenzar con la parte de anatomía? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Alguien prendió su micro? normal, normal. Xiomara, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo bien? Marife, María Paula, ¿todo bien? Ya, chicos. vamos con la anatomía. Miren, la mayoría de preguntas de 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 cirugía o de hernias las van a sacar si dominan el ¿Sí se me escucha? ¿O tengo yo problemas con el internet? ¿Sí se me escucha? La mayoría de preguntas gracias, gracias. Se me cayó, un momento. Ya, la mayoría de preguntas, como les decía, la mayoría de preguntas de de hernias las sacan si dominan el canal, o sea, si dominan la anatomía del canal inguinal. Entonces, basándonos en ello, voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque es un reto para mí, explicarles algo que es complejo para la mayoría de estudiantes medicina y repásenlo, repásenlo que de aquí sale todo. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a comenzar. Les comenté anteriormente que las hernias más frecuentes de todas las hernias que hemos hablado son las hernias inguinales. Por eso es que ahí nos vamos a enfrascar. O sea, de aquí adelante vamos a ver solo hernias inguinales. Y al final les voy a dar unas puntas pinceladas de las otras hernias como para resolver casos clínicos y ya. Entonces, partiendo de las hernias inguinales, el reparo anatómico para decir que una hernia es inguinal es este ligamento que está aquí, que les dije que nacía del espina ilíaca antero superior hacia el pubis o a la sínfesis del pubis. Ese ligamento es el ligamento inguinal ¿ya? O también llamado ligamento de popart ¿ya? Apúntenlo ahí porque se los preguntan con el otro nombre. Entonces, es un ligamento inguinal se los estoy dejando en la esquinita también o de popart ¿ya? Popart listo. Ahora, vamos a esta pelvis que vemos acá bonita vamos a hacerle vamos a intentar subirla un poquito para mirarla un poquito de abajo para que podamos entender qué hay debajo del ligamento inguinal que ya les dije que por ahí salen las hernias femorales o cruerales y por encima del ligamento inguinal salen las hernias inguinales entonces las hernias cruerales son la segunda en frecuencia por eso es que también se toca aquí y ahí también viene las regulares preguntas sobre eso entonces vamos con la parte de abajo desde aquí tenemos voy a intentar esta este es nuestro reparo anatómico ven el ligamento inguinal acá está la sínfisis del pubis y acá tenemos la espina ilíaca aquí mismo lo dice espina bueno la espina ilíaca anterior superior entonces tenemos el ligamento inguinal es decir que por debajo del ligamento inguinal nacen las hernias femorales o también llamadas crurales bien debajo del ligamento inguinal vamos a tener lo observamos en anatomía también por ejemplo vamos a tener un compartimiento que es muscular aquí está estos dos son el músculo ilio pectinio ya básicamente y luego tenemos algo que se acuerdan que era el BAM el paquete básculo nervioso el famoso BAM y debajo en el canal debajo del ligamento inguinal el BAM va BAM la palabra BAM va de adentro hacia afuera entonces vamos a tener vena arteria y nervio femoral ya ahora aquí debajo que no se ve en esta imagen sino se ve en la que está al costado que ahorita les voy a mostrar hay un otro este otro músculo que se llama el psoas no diré el pectinio el pectinio el músculo pectinio pectinio y por encima del músculo pectinio tenemos un ligamento que adivinen cómo se llama ligamento pectinio ya ligamento pectinio o de Cooper también llamado y aquí está miren ya se los dejan ligamento pectinio o Cooper's ligament ya ligamento pectinio el reparo anatómico es que se acuerden que hay un un músculo pectinio que tiene su su ligamento por encima que se llama ligamento pectinio o de Cooper ya acuérdense que ligamento inguinal tiene otro nombre que es el de Popart listo ahora entre el ligamento inguinal que lo estamos viendo aquí este ligamento inguinal y el ligamento de Cooper o pectinio nace nace un ligamento entre ellos dos que se llama el ligamento lacunar aquí está lacunar o de Jim Bernard ya Jim Bernard o lacunar los nombres se los estoy dejando en un costadito arribita para que lo recuerden y eso de memoria ahora entre el van femoral que ya lo hemos visto aquí van femoral y este ligamento lacunar o de Jim Bernard hay un agujero natural que tenemos nosotros ya que justamente describe agujero natural o sea es un agujero un orificio natural con el que nacemos es una debilidad de la pared abdominal o bueno mejor dicho pélvica y por aquí es donde protruyen las hernias crurales o femorales y ustedes dirán miren pero no o sea si todos lo tenemos ese agujero porque no todos tenemos hernias femorales y crurales porque si se dan cuenta hay un ligamento a su costadito que hace que ese agujero no sea tan grande o sea nosotros tenemos el agujero pero no es tan grande porque tenemos un buen ligamento de Jim Bernard o también llamado lacunar pero en personas que tienen por ejemplo les comentaba personas multigestas o sea que han tenido muchos embarazos personas obesas y personas que aumentan en edad obviamente ese ligamento ya no va a ser como el de nosotros que somos jóvenes va a debilitarse y entonces ese ligamento que está hasta aquí ahora puede debilitarse y este agujero puede ampliarse y cuando este agujero se amplía entonces estamos ante un orificio más grande y por ejemplo y puede salir por ahí los intestinos ya listo esa es una cara derecha por este puesto derecho y de un lado izquierdo de lo mismo acá tenemos la sínfesis del pubis teniendo la espina ilíaca ante lo superior tenemos el mismo el el músculo ilíaco y acá está el psoas por eso se llama ilio psoas tenemos el músculo pectíneo que le dije que aquí sí se veía y lo mismo por encima del músculo pectíneo acá ven me señala ligamento pectíneo tenemos el van vena arteria y nervio y aquí tenemos el famoso canal femoral o agujero femoral que si se debilita esta fascia que tenemos aquí que se llama la fascia de gimbernar o lacunar estamos ante un agujero más grande y por lo tanto hernias que pueden salir por el agujero femoral habiéndoles dicho esto aquí se les estoy dejando los nombres el ligamento inguinal puede venir con otro nombre como el ligamento de popart o también otro nombre llamado cintilla iliopubiana y hay muchos otros nombres pero generalmente vienen con inguinal o popart el ligamento pectíneo es aquel que está encima del músculo pectíneo o también llamado de cooper el ligamento lacunar que está entre el ligamento inguinal y el ligamento pectíneo que se llama lacunar o de jimbernar y aquí se lo estoy poniendo las hernias crurales salen por el oficio crural o femoral y algo que quiero que recuerden de aquí es que tiene mucho riesgo de encarcerarse de estrangularse ¿por qué? porque si observan este agujero femoral no es tan grande aún así no haya ligamento de jimbernar o lacunar ese agujero no es tan grande y además está al costado de estructuras que son resistentes por lo que si sale algo por ahí se va a quedar atascado o sea va a generar presión en el cuello de la hernia y entonces tiene más riesgo de obstrucción y también de compromiso vascular por lo tanto puede estrangularse estas hernias ya generalmente cursan con estrangulamiento que es una emergencia en cuanto a hernias ya ahora sí vamos con el canal inguinal ya vimos lo que está por debajo del canal inguinal que es por donde salen las hernias femorales o crurales ahora vamos por encima del ligamento inguinal que nos dan las arterias femorales diré inguinales alguien tiene alguna pregunta hasta aquí hay alguna pregunta algo que no les quedó claro Marifé Mileni Melisa Luisa si Amara tienen alguna pregunta no tienen una pregunta para continuar si entendieron hasta ahí o lo vuelvo a repetir si ya chévere ahora que no se me pierda listo esto es lo más complejo no o sea el tema de canal canal inguinal el canal inguinal famoso canal inguinal lo primero lo primero que debemos recordar es cómo está conformada la pared abdominal en cuanto a la parte muscular ya entonces de afuera hacia adentro el primer músculo que nos encontramos al menos en la parte lateral de nuestro abdomen es el músculo oblicuo externo y aquí está músculo oblicuo externo del abdomen es este de que voy a pintar de amarillo ya este de aquí y que sigamos su recorrido va hasta aquí luego tenemos si hay un externo hay un interno entonces es el que sigue interno muy grueso muy grueso vamos a repasar un poquito ahí está si hay un interno hay un externo que sería ya me comí ahí está ahí está que sería el músculo eh interno si hay un externo hay un interno listo y el último de los tres capas musculares sería el músculo transverso del abdomen que es el que está más interno aquí está esto delgadito que vemos acá es el interno si vemos la imagen esta es una imagen vemos el agujero obturador no aquí el agujero obturador es una imagen como si me hubiesen cortado a la mitad en la parte derecha y me están viendo desde hacia arriba así más o menos esa es la imagen que quiero proyectar aquí con esta imagen ya entonces bien quédense con que en el abdomen tenemos tres capas musculares en la parte lateral que vienen a ser en la parte lateral porque en el centro tenemos los rectos abdominales de hecho aquí ven es una imagen transversal es un corte transversal y aquí están estos son los rectos y ya ahora bien como estamos viendo por encima del este del ligamento inguinal tenemos que ubicar el ligamento inguinal el ligamento inguinal es este que está aquí es esto blanco aquí fuerte este es el ligamento inguinal aquí está ya miren y a todo esto de rayos está el canal inguinal que todos sufrimos para ver porque tanto el que siempre pensamos que el canal inguinal es como un solo canal no miren miren aquí está escondidito se lo voy a mostrar miren aquí comienza el canal inguinal se mete por aquí y luego continúa por aquí y sale por aquí miren entonces si pintamos esto este es el canal inguinal lo estoy pintando pero si se dan cuenta en su trayecto dentro se ven como unas arterias y venas se ve rojo y azul estoy pintando el canal inguinal miren entonces si se dan cuenta está atravesado entre varias estructuras varias estructuras en el inguinal ahí está miren miren ese es el canal inguinal se dan cuenta entonces es poco complejo ¿no? porque delimita eso parte anterior posterior superior entonces ese es el truco ¿ya? vamos el canal inguinal es lo que le van a preguntar ¿no? el canal inguinal tiene tiene un orificio interno o un orificio profundo y un orificio superficial si yo siempre me confundía en esto porque decía ay no pues no sé no sé por qué me confundía en el orificio profundo el anillo superficial pero para dejarles claro chicos miren que aquí a ver vamos a ver aquí está el anillo profundo o sea es un canal y tiene un orificio de entrada y un orificio de salida el orificio de entrada es ese que acabo de colorear de rojo y es el anillo inguinal profundo y este de aquí abajo es el anillo inguinal superficial ¿ya? listo bien hasta ahí ya estamos ahora delimitemos los o sea los límites de nuestro canal porque es una pregunta exámena entonces si se dan cuenta aquí estas estructuras que pasan por aquí y esto viene a ser el techo del canal inguinal ustedes miran miren pero no es en todo su recorrido no no es en todo su recorrido pero bueno vamos a suponer bueno en la imagen se observa que ese techo está por encima del canal inguinal lo observan ya entonces ¿qué son esas estructuras que están pasando? se acuerdan que les dije los músculos ya pero no están pasando los tres músculos está pasando el transverso y está pasando el oblicuo interno el oblicuo externo no pasa por encima del canal inguinal ya entonces si yo les digo cuál es el límite superior del canal inguinal viene a ser el ligamento bueno el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen ya esas dos estructuras y cuando se unen esas dos estructuras se le llama y acá se los he puesto tendón conjunto ya entonces el límite superior del canal inguinal es oblicuo interno y músculos transverso pero como los dos juntos están pasando se le dice tendón conjunto ya ahora el límite inferior de este canal es el ligamento inguinal pero en qué parte mire aquí en esta parte de aquí aquí es el límite inferior porque está yendo por detrás por ahí es el límite inferior entonces el límite inferior del canal inguinal es el ligamento inguinal pero quiero que tengan en cuenta que es un poco tedioso ver las imágenes porque obviamente es una estructura anatómica que recorre todo un espacio no es que se puede delimitar súper bien hay estructuras por eso es que la base del canal inguinal es el ligamento inguinal el techo el tendón conjunto formado por el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen ahora la parte posterior del canal inguinal es esta estructura que voy a pintar de rosadito esta de aquí ven ahí se apoya el canal inguinal vamos a pintarlo de naranja mejor esto que es esta estructura donde se está apoyando el canal eso se llama la fascia transversalis ya entonces cuál es el límite posterior del canal inguinal la fascia transversalis y aquí también se los estoy colocando fascia transversalis y el límite anterior Miriam mira es esta estructura que inicialmente la pinté amarillo esta que es el primer oblicuo si se dan cuenta va por delante esa estructura por delante es el oblicuo externo o mayor también entonces límites del canal inguinal límite inferior ligamento inguinal límite superior tendón conjunto límite posterior fascia transversalis límite anterior músculo oblicuo externo listo ahora las hernias inguinales chicos son las que nacen por encima del ligamento inguinal o sea nacen aquí arriba en todas esas estructuras que hemos visto ahí nacen ¿ya? ahora las hernias inguinales se subdividen en hernias inguinales directas e indirectas y ahí es donde vienen la mayoría de preguntas con respecto a esas estructuras ya miren detrás de la fascia transversalis o sea detrás también del canal inguinal pasan unos vasitos que necesito o sea no necesito quiero que lo memoricen la arteria y la vena que son los vasos epi epi de arriba epigástricos inferiores ya no son los vasos hipogástricos ojo porque pregunta examen te ponen vasos hipogástricos y tú pones vasos vasos epigástricos inferiores también lo van a ver así básicos epigástricos inferiores ya ya esos básicos esos vasos epigástricos inferiores son ese límite entre decir que una hernia inguinal es directa o es indirecta básicamente eso es la entonces yo les digo reparo anatómico para saber si una hernia es crural o inguinal el ligamento inguinal si les digo reparo anatómico para saber si una hernia inguinal es directa o indirecta vasos epigástricos inferiores ya listo entonces vamos estos vasitos me dicen lo siguiente vamos a ver con qué lo puedo hacer con amarillo miren aquí no se observa muy bien pero se dan cuenta que a ver ya más o menos hasta aquí tenemos estructuras de sostén apoyo ¿no? se dan cuenta que tenemos este músculos tenemos la fascia transversal pero justo en la línea que he delimitado la fascia transversal ya no llega o sea se quedan ven solo queda un pedacito de la fascia transversal que es esta de aquí y también los músculos mira la parte muscular o sea el oblico transverso el interno el externo y el interno se quedan entonces esta línea que estoy delimitando es medial a estos vasitos que hemos visto que son los vasos epigástricos inferiores ya acá tenemos trazamos otra línea por el borde de los rectos ven acá están los rectos les dije los rectos inferiores los rectos del abdomen y ponemos de base a la fascia transversal y que esto sigue siendo dire esto sigue siendo el ligamento inguinal les dije que esto blanquecino era el ligamento inguinal si ponemos si delimitamos este triángulo que acabamos de ver esto es el triángulo de Hesselbach ya y como hay pocas estructuras en este triángulo por aquí emergen las las hernias inguinales directas por el triángulo de Hesselbach medial este triángulo es medial a los vasos epigástricos inferiores y por el lado por el otro lado que sería todo lo que queda aquí lateral a los básicos a los vasos epigástricos inferiores nacen las hernias inguinales indirectas indirectas es de Miriam Miriam pero el canal inguinal no se ve en el en el triángulo de Hesselbach es que sinceramente hay que verlo desde una vista posterior pero sólo para delimitarlo les he puesto el que sí vamos a ver ahorita aquí chévere es las las hernias indirectas que nacen por o nacen laterales a los vasos epigástricos estos son los vasos epigástricos entonces las hernias nacen por aquí y les recuerdo estamos en una vista en donde estamos en abdomen abdomen acá hay intestinos ya acá hay intestinos entonces ¿qué pasa? cuando nosotros este cuando cuando nosotros nacemos ¿no? bueno antes de nacer tenemos el peritoneo que acá no se observa pero el peritoneo viene por aquí por aquí ¿no? porque estamos en abdomen el peritoneo viene por aquí y tiene comunicación inicialmente con el anillo inguinal profundo que les dije ¿no? este anillo que vemos acá ya el tema es que este peritoneo tiene que cerrar o sea ya no debe de estar en contacto con el anillo inguinal profundo pero ¿qué pasa cuando hay una persistencia de esta fascia o de este peritoneo? pues si hay persistencia ¿qué va a pasar? va a pasar que este peritoneo que debía estar cerrado se introduce se introduce en el canal vaginal y como se introduce el peritoneo el peritoneo está en contacto con las asas intestinales y ahora las asas intestinales van a chin 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 las asas intestinales se van a meter por el anillo inguinal profundo hacia el canal inguinal entonces si yo les pregunto las hernias inguinales indirectas que ya les dije son las que nacen laterales a los vasos epigástricos ya lo vimos y ¿por dónde nacen? por este anillo que hemos visto el anillo inguinal profundo y nacen porque hay una persistencia del peritoneo o ese o el conducto hay una comunicación persistente del peritoneo con el canal inguinal por eso es que los intestinos se meten por este por este canal inguinal y ojo si se meten por este canal inguinal y recorren todo el canal inguinal del intestino puede llegar en los hombres el intestino puede llegar a las bolsas escrotales en los hombres y en las mujeres que es su paralelo a los labios mayores o sea el intestino se puede ir hasta los labios mayores de las mujeres porque este canal inguinal todos los tenemos entonces si yo les digo que antes de nacer debe cerrarse esa comunicación entre el peritoneo y el canal inguinal y no se cierra entonces esto las hernias indirectas generalmente se da en los niños porque los niños no pues van a nacer y se van a manifestar súper rápido que no se ha cerrado esa fascia esa fascia mejor dicho ese peritoneo se los pongo el nombre es el peritoneo vaginal así se le llama o proceso vaginal así se le llama ese peritoneo que no cierra porque está en comunicación con la vagina ya en el caso de las mujeres bueno y obviamente en este canal inguinal chicos este en este canal inguinal dentro del canal inguinal van muchas estructuras va el músculo cremaster en los hombres va nervios muchos nervios pregunta de examen también eso no nos han preguntado en la batería no lo han puesto tampoco creo pero hay muchas cosas que se los estoy dejando aquí al costadito miren va a depender no es todo hay muchas estructuras más pero va a depender si eres mujer o varón en las mujeres por ejemplo en nosotras las mujeres por dentro del canal inguinal va el ligamento redondo del útero ya que no es el ligamento principal de sostén del útero ya es otro lo van a ver en ginecología van ramas cutáneas de nervios que son bastante preguntados porque te dicen que el nervio va por el canal inguinal bla 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 ya en los hombres va el cordón espermático que contiene los conductos diferentes para que llegan a las bolsas escrotales va el músculo cremaster entonces ya listo si yo les dijera no que hernia que hernia va junto con el músculo cremaster cremaster no si yo les estoy diciendo que dentro del canal inguinal está el músculo cremaster y les estoy diciendo que aquí el intestino que es una hernia que está ingresando está yendo paralelo si acá está el músculo cremaster los intestinos van a ir paralelos al músculo cremaster es una hernia inguinal indirecta acá lo que tienen que recordar es que hernia inguinal indirecta va lateral a los vasos epigástricos inferiores y va lateral y ingresan por el anillo inguinal profundo porque el anillo inguinal superficial lo tenemos aquí abajo y por el anillo inguinal superficial nace por el contrario las hernias directas que es más de adultos ya porque es una debilidad de la pared miren aquí les mostré ese triangulito no hay muchas estructuras la fascia transversal y se fue la pared posterior que es la fascia transversal y se fue y listo bueno es mi intento de explicarles el canal inguinal y acuérdense el anillo inguinal profundo por ahí salen las hernias inguinales indirectas porque hay una permanencia permanencia de que del proceso vaginal que es el peritoneo vaginal y por el anillo superficial nacen las hernias acá me he confundido es directas ya directas ahora le dije que el triángulo de Hesselbach lo podemos observar mejor desde una vista posterior y aquí estamos miren aquí está el triángulo de Hesselbach se acuerdan de los vasos epigástricos aquí los tenemos miren estos son los vasos epigástricos eso es una vista posterior ojo es como si yo estuviera viendo como si fuera un intestinito y estoy viendo las paredes desde dentro hacia afuera y ya este es el recto músculo recto del abdomen lo que aquí delimité también ven aquí está recto del abdomen estos son los rectos del abdomen listo ahora donde está el ligamento inguinal miren tú nos dijiste que era la base aquí está este es el ligamento inguinal entonces que me dice básicamente esto si están los rectos aquí es porque esto es medial obviamente no esto está en el centro y esto es lateral entonces que me dice lateral a los vasos epigástricos nacen las arterias inguinales indirectas o sea aquellas que ingresan por el anillo inguinal profundo y las que nacen las hernias que nacen por fuera de los vasos por dentro de los vasos epigástricos inferiores o sea medial a los vasos epigástricos inferiores son hernias directas ya y que me dice el triángulo de Hesselbach tiene límites también cuáles son sus límites si lo vemos acá en esta imagen bonita el recto los rectos superiores los el músculo recto recto del abdomen es su parte lateral los vasos epigástricos la parte lateral y la base el ligamento inguinal entonces si les preguntan cuál es ese triángulo que tiene como la como a las arterias epigástricas inferiores y el recto anterior como lados y como base al ligamento de popart no ligamento inguinal te pueden preguntar con otro nombre popart debes contestar triángulo de Hesselbach y por este triángulo de Hesselbach ya lo estamos viendo por aquí deben nacer si está medial a las arterias epigástricas inferiores deben nacer las hernias directas ya entonces esa es la razón de ser de este ligamento de esto de todo lo que les he puesto aquí entonces límites del triángulo de Hesselbach medialmente obviamente el recto del abdomen lateral los baseos epigástricos inferiores y de manera inferior el ligamento inginal o de POUPAR ya saben ustedes no se pueden olvidar POUPAR listo chicos alguna duda hasta ahí para pasar al siguiente alguna duda alguna duda podría repetir la parte de los anillos si 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 no te preocupes gracias no te preocupes vamos a borrar porque vamos a entender un poquito a ver listo a ver primero vamos a delimitar nuestro canal inguinal este es nuestro canal inguinal esto por aquí por aquí por aquí ya listo como cualquier canal chicos voy a dibujar acá esto es un canal como cualquier canal tenemos un orificio de entrada y un orificio de salida entonces eso debemos buscar en el canal inguinal el canal inguinal tiene un orificio de entrada que es este de aquí ya que está en comunicación que no debería estar en comunicación pero que está en contacto con la con el abdomen con la parte intraabdominal ya y que cuando y que debe cerrar esa comunicación el peritoneo que está con los intestinos no debe tener comunicación con esta con este con este anillo inguinal profundo es el anillo inguinal profundo ya porque porque está muy en el abdomen o sea está muy muy dentro del abdomen si lo ven está dentro de varias estructuras entonces por eso es profundo y debe de estar no debe estar en comunicación con la con los intestinos ya pero cuando hay una permanencia del peritoneo dentro de este canal inguinal salen los intestinos por ahí ya este es el anillo inguinal profundo ya yo me confundí ahí porque pensaba que era este superficial porque lo sentía más arriba y decía este superficial no es profundo porque está bien metido ese no lo vas a es profundo acuérdense eso es profundo y saben cómo se van a dar cuenta del superficial porque el superficial es el que llega a la bolsa escrotal o sea en los hombres toca tu ingle y vas siguiendo el trayecto del canal inguinal y va a terminar en la bolsa escrotal ya básicamente una a ver vamos a ver acá tan 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 los intestinos que están acá los intestinos que están acá si no se cierra el peritoneo se van a meter al anillo inguinal profundo y si se meten ahí se meten en todo en todo el canal inguinal y ahí es donde sale una pelota porque sientes una masa que sale esos son los intestinos puede meterse el apéndice secal también listo y obviamente si se dan cuenta esta hernia que se está metiendo es lateral a los vasos epigástricos inferiores es lateral lateral es un pregunta de examen solo necesitan recordar que lateral a los vasos epigástricos inferiores nacen las hernias indirectas cuando el intestinito se mete por el anillo profundo es una hernia indirecta y es a su vez por una permanencia del peritoneo vaginal así se llama ahora sí entendiste mejor ahí y bueno el anillo superficial no sé si ustedes toquen si ustedes mismos se van a dar cuenta que si se toca en la ingle claro en un varón y hasta en nosotros las mujeres como labios los labios mayores es más superficial vamos a poder sentirlo más ya entonces por eso es el anillo ingle superficial ahora el tema es que por este anillito es por donde emergen bueno no por donde emergen sino por el contrario las hernias directas directas son las que emergen por el triángulo de Heselbach que es esta zona que les dije que estaba un poco más debilitada que es medial a los vacíos epigástricos que tiene como base al ligamento de popar o inguinal y nace lateral a los músculos rectos anteriores y entonces por aquí puede nacer una hernia como una hernia miren como porque por aquí también hay intestinos entonces si empuja al intestino por esta zona de debilidad puede generar un bulto aquí en el canal inguinal por presión ya es un poco un poco complejo de explicar aquí sale mejor acuérdense vamos a hacer un repaso aquí chiquitito ah no aquí está es la siguiente explicación si les dejan una tablita eso está dentro del drive acuérdense ya las hernias directas directas nacen por el triángulo de Hesselbach aquel triángulo que ya les dije que medialmente están los rectos inferi los rectos anteriores del abdomen lateralmente los pasos epigástricos e inferiormente está el ligamento de popar o de o inguinal ya entonces por ahí protruye por ahí sale la hernianguinal directa ya obviamente sale medial a los vasos epigástricos inferiores les dije acá en esta imagen bonita por aquí salen acá es medial esto es medial a ver dónde está acá esto es medial acá están los vasos epigástricos y esto es medial por aquí por aquí miren estos intestinos salen ya medial a los básicos a los vasos epigástricos inferiores sale medial ya qué pasa aquí que hay una debilidad de la pared posterior en general del canal inguinal cuál es la pared posterior la fascia transversales y ahora vamos a ver voy a volverles a repetir aquí voy a limpiar todo esto bonito y les voy a señalar las fascias transversales miren esta es la parte posterior esta es la fascia transversales estos son los vasos epigástricos y medialmente al vaso epigástrico salen en los hernias inguinales directas porque nacen porque aquí miren se dan cuenta que por aquí la fascia transversal ya se adelgaza entonces ya no hay sostén y lo que pasa es que en este triángulo bonito como ya no hay no hay sostén de fascia salen por aquí por esta parte de debilidad voy a pintarlo por esta parte de debilidad salen los hernias directas ya no quiero confundirlos más ahí hasta ahí entendieron o va más o menos te respondí tu pregunta Luisa sí gracias ya para mí es un reto explicarles algo que incluso para mí es difícil ya listo entonces les he dejado ese si ya no se desean aprender toda la anatomía lo que pueden hacer es memorizar el tema es que mientras más complejas sean las preguntas más difíciles memorizar este esquema es como un un recordar de todo pero lo ideal es que lo entiendan para que los casos clínicos lo saquen al toque ya entonces listo como les dije por el contrario las hernias indirectas son aquellas en las que hay una comunicación persiste una comunicación de la parte intraabdominal y el intestino se mete por el agujero guinal subprofundo y se puede ir el intestino hasta el escroto ya entonces como hay una persistencia de algo la persistencia es el conducto que es peritoneo se forma un conducto que se llama peritoneo vaginal o también llamado proceso vaginal quiero que se acuerden los nombres proceso vaginal conducto peritoneo vaginal esos dos nombres ocupa generalmente las preguntas son la hernia inguinal indirecta protruye por se debe a la persistencia del conducto peritoneo vaginal y tienes que marcar verdadero o falso ya como les comentaba la hernia indirecta por donde protruye por donde va ingresar el intestino hacia donde se va a salir hacia el anillo inguinal profundo la ribita el que hemos visto y va a ser lateral a los vasos epigástricos eso quiero que se acuerden el medial es las hernias directas y las hernias indirectas lateral a los vasos epigástricos inferiores una nemotenie que intenté crear para ustedes es que se memoricen DMH y LP no sé si es más difícil que memoricen esto que realmente la anatomía pero bueno algo así va miren D de directa ya directa M de que se tiene corta de que es medial medial a que a los vasos epigástricos inferiores y H viene a ser de por donde protruye por el triángulo de G del BAC entonces estas tres cositas y ya relacionan todo entonces las hernias directas cuando de DMH M de medial a vasos epigástricos inferiores y H de G y por el contrario indirectas como le digo las indirectas nacen lateral a los vasos epigástricos inferiores y P viene de peritoneo vaginal o sea por una persistencia del peritoneo vaginal o del conducto entonces como hay una persistencia les dije también que como hay una persistencia de algo que no se ha cerrado es más frecuente en infantes en niños pero obviamente también se puede expresar en adultos pero es más frecuente en niños por el contrario las hernias directas como hay una debilidad de una pared del canal inguinal que es la fascia transversalis lo que sucede más es que con el tiempo esa fascia transversalis que era así ahora se es así porque mucho esfuerzo por la edad entonces generalmente aparece más en adultos mayores de 40 años cuando ya hay más debilidad de la pared generalmente estas hernias inguinales directas ¿qué pasa? cuando se echa el paciente uy se reduce se quita esa bolita lo echas al paciente y esa bolita desaparece ¿por qué? ¿por qué chicos? ¿por qué? porque vamos a limpiar de nuevo y les digo este es el anillo inguinal profundo por acá se mete los intestinos y entonces si el paciente se echa el intestino ¿qué va a hacer? va a salir del canal inguinal para regresarse a su abdomen por esa razón es que las hernias inguinales indirectas al decúbito reducen las hernias inguinales directas chicos listo y algo más de las hernias inguinales directas es que son maniobra de landíbar positivo ya a ver esto está en su teoría y no se les pregunta el examen al menos de la universidad pero a mí me lo hicieron con pregunta de mi rotación a ver la maniobra de landíbar también tiene que ver con la anatomía miren lo que pasa es que al paciente primero su hernia o sea su bolita que tenemos en la zona inguinal la metemos ya la maniobra de landíbar me dice si es una hernia indirecta o directa porque al examen clínico entonces que hacemos primero metemos la hernia y luego tapamos el orificio inguinal profundo lo que voy a hacer es esto mira este es el este es el anillo inguinal profundo los intestinos que están viniendo por aquí y se están metiendo que hago cuando yo meto mi dedo o sea cuando yo regreso los intestinos a su lugar lo regreso y que hago después reduzco la hernia y que hago después tapo el anillo inguinal profundo o sea aplasto para eso te debes saber reconocer la anatomía y el paciente también debes ubicarte en la línea ilíaca anterior superior y la pubis trazar una línea ahí va el ligamento inguinal y subo un poquito más y ahí más o menos calculas y ahí tapas el ligamento o sea aprietas para que el intestino que está ya regresó al abdomen tapas este anillo inguinal profundo y le pides al paciente puje el paciente puja entonces si tú estás tapando el anillo inguinal profundo y el paciente puja en teoría si fuera una hernia indirecta tendría que no salir no debe salir de nuevo la pelotita porque lo estás agarrando tú estás tapando el anillo para que el intestino no se vuelva a meter entonces ahí si no vuelve a salir la pelotita es una prueba del andíbar negativo y eso quiere decir que es una hernia indirecta pero si vuelve a salir entonces es una hernia ya por descarte es una hernia directa o sea que no está naciendo en el anillo inguinal profundo sino que viene del anillo inguinal superficial entonces eso es un landíbar positivo para que no se mareen y si quieren memorizar hacemos lo siguiente el bultito que tenga el paciente en la zona inguinal lo metes lo metes ya luego ocluyes el orificio inguinal profundo sabiendo que si el paciente tiene una hernia inguinal indirecta si ocluyes el orificio inguinal profundo y el paciente hace valsalva no debería salir intestino porque estás ocluyendo por donde va a salir el intestino ya por el contrario si ocluyes el orificio inguinal externo interno diré el profundo y el paciente se valsalva y sale la hernia entonces bordes cartel no viene del anillo inguinal profundo o sea viene del triángulo de Hesseberg sería una hernia directa entonces cuando no se produce cuando y ahora vamos a ver con lo positivo y lo negativo cuando es positivo una maniobra del landibar y cuando es negativo porque cualquiera diría o sea si es positivo indirecto pero no aquí cuando es positivo positivo va a ser cuando tapas y no vuelve a salir ya la hernia mejor dicho es positivo cuando tapas y la hernia sale es la hernia sale cuando se produce o sea se reproduce de nuevo positivo va a ser cuando ahí corrijan les voy a igual corregir yo cuando se reproduce tapas y el paciente puja y vuelve a salir entonces es una hernia directa no viene del anillo inguinal profundo por el contrario va a ser negativa negativa si el paciente puja y no se reproduce o sea no protruye nuevamente eso quiere decir que como tapé todo el intestino se quedó arriba no lo estoy dejando bajar ya entonces para acordarnos sencillamente acuérdense que negativa N negativa es no salida prácticamente si es negativo es una hernia indirecta no vuelve a salir porque estoy obstruyendo la salida de los intestinos por el anillo inguinal profundo ya y va a ser positiva para una hernia directa cuando le pido que puje y vuelve a salir ya ahora si se entendió mejor o lo vuelve a explicar chicos alguien tiene alguna duda es un error de tipeo ya entonces acuérdense para no volver a olvidar ni ustedes ni yo acuérdense va a ser negativa ya negativa cuando no vuelve a salir N de negativa de no vuelve a salir negativa no vuelve a salir o sea no se reproduce ya eh si la va a ser positiva si si se si si reproduce si vuelve a salir y eso va a ser directa negativa no produce indirecto listo entonces una hernia directa ya sabemos que es un landíbar positivo ¿por qué? porque si sale cuando yo aprieto yo aprieto anillo inguinal profundo y vuelve a salir es porque entonces no viene el anillo inguinal profundo o sea no es una hernia indirecta es una hernia directa ya listo entonces ¿qué será una hernia inguinal indirecta? será un landíbar N de negativo N de que no vuelva a salir porque estoy obstruyendo su salida listo chicos no reduce al decúbito por el contrario las hernias indirectas no reducen al decúbito y aparecen con esfuerzo recuerden que son más de los niños porque hay una persistencia al conducto peritoneo vaginal y está asociado a criptorquídea o sea al no descenso de los testículos ¿por qué? porque si ahí está metido el intestino ese canal inguinal es por donde si recordamos anatomía en el embrión los testículos del varón no se encuentran en su posición como están en un adulto o un niño recién nacido sino están abdominalmente y desde el abdomen viajan por a través del canal inguinal hacia su posición final que es en la bolsa escrotal entonces pero si está ocupado con intestinos el testículo al final no va a poder descender y que va a quedar ¿dónde se va a quedar el testículo? en el canal inguinal o a veces ni siquiera se queda en el canal inguinal sino se queda en el abdomen el paciente va con una bolsa escrotal si tiene testículo y en la otra está vacía esa es una criptorquídea que puede ser unilateral o bilateral no descenso de los testículos en las bolsas escrotales y bueno el hidrocele que tiene que ver cuando en lugar de intestinos hay agua pero agua del peritoneo que está ocupando el canal inguinal y el canal inguinal se va hasta ¿dónde? hasta las bolsas escrotales hasta los testículos entonces los testículos los infla pero un montón entonces el paciente viene con un hidrocele o sea agua en los testículos pero que viene del peritoneo o sea del abdomen y en las mujeres sería los labios mayores ¿no? y bueno llega el escroto las hernias inguinales indirectas llegan al escroto ¿no? el intestino se mete hasta el escroto y ahora lo más importante si no es lo más importante ya para finalizar para irnos la clasificación de Nihus que es la tienen que saber de memoria también de memoria y vamos a intentar hacerlo lo más viable posible a ver vamos listo acuérdense que en la clasificación de Nihus lo que nos dan es la clasificación tanto de las hernias inguinales crurales o sea las hernias inguinales y crurales y también dentro de las hernias inguinales las directas y las indirectas ya entonces vamos 1 2 3 B 3 1 2 y 3 B acuérdense son hernias inguinales indirectas o sea cualquier pregunta que les diga es una hernia indirecta ustedes ya saben que tienen que buscar dentro de la clasificación de Nihus 1 2 o 3 B esas son las únicas hernias indirectas inguinales indirectas ya entonces las preguntas generalmente van dirigidas a eso te describen toda una hernia indirecta con algunas características y te dicen qué clasificación de Nihus es entonces vamos si te dicen qué clasificación de Nihus es y te ponen 3A descártala porque si es indirecta solo es 1 2 o 3 B de Nihus ya listo listo entonces una hernia inguinal indirecta grado 1 es la que tiene un anillo inguinal profundo ese que vimos arribita que lo volví a hacer recordar que está normal o sea no está dilatado o sea está el anillo no está todo abierto no está normalito y por ahí emerge intestino o sea va a emerger intestino pero como no está dilatado ese anillo entonces la hernia no va a ser tan grande va a ser pequeña porque el anillo no permite que ingrese tanto intestino tampoco es una hernia pequeñita ese es grado 1 o sea anillo inguinal tranquilo no hay dilatación un grado 2 de naijus es una hernia inguinal indirecta nuevamente que tiene un anillo inguinal pero ahora el anillo inguinal está dilatado dilatado está dilatado más más los vasos epigástricos inferiores no están desplazados ¿con qué me refiero a esto? vamos a regresar aquí vamos a borrar aquí ahora sí vamos con entonces entonces aquí estaba el anillo inguinal profundo entonces ¿qué me dice? un grado 2 quiere decir eso el anillo en lugar de estar como lo he dibujado está mucho más abierto supongamos ¿no? estoy pasando y este como va a estar más dilatado el anillo un grado 2 de naijus los intestinos van a pasar más ¿no? más intestinos más ¿y qué van a hacer esto? estos intestinos que van a pasar en más cantidad van a desplazar estos vasitos que están acá los vasos epigástricos inferiores lo van a desplazar entonces en un grado 2 debido a que el anillo inguinal profundo está dilatado los vasos epigástricos inferiores también van a diré no si bien están dilatados no van a diré no van a desplazarse por el contrario en un en un naijus 3 3b si los vasos epigástricos inferiores se van a ir de lanza porque tan grande base del anillo que va a estar tan grande la cantidad de intestinos que van a desplazar los vasos epigástricos inferiores ya entonces acuérdense un grado 2 en naijus es herni inguinal indirecta anillo inguinal profundo dilatado pero no llega a estar desplazados los vasos inguinales los vasos epigástricos inferiores y la pared posterior es decir la fascia transversalis que estaba detrás está intacta entonces por lo tanto si bien está dilatado el anillo inguinal no es tanto como para que sea una gigante una hernia gigante entonces va a ser una hernia medianita nomás y un naijus 3b que es el tercer grado de una hernia inguinal indirecta es cuando ya el anillo inguinal está demasiado muy 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 delatado a tal punto de que ingresa tanto intestino que desplaza los vasos epigástricos inferiores y también la fascia transversalis que está posterior que lo vimos se destruye entonces la hernia debe ser muy gigante como para desplazar los vasos epigástricos destruir la fascia transversalis y este el anillo inguinal profundo es demasiado grande entonces en sencillos pasos si les hablan de una hernia inguinal profe una hernia inguinal indirecta acuérdense que en la clasificación de nai va a ser uno o puede ser dos o puede ser tres b si le ponen tres a trece no es o sea descarten al inicio no más que es tres a y tres b una hernia tres a y tres c son las otras dos clasificaciones de que les dije o sea una hernia tres c de nai hus es toda hernia crural y se van a acordar por la siguiente mnemotecnia c de nai hus tres c de nai hus tres c de nai hus c de crural ya y la a por descarte si no hasta acá no hemos visto las directas entonces toda hernia directa va a ser a ya toda hernia directa es un nai hus 3a y cuáles son las cuatro miriam son las recurrentes lo operas y vuelve a aparecer entonces ahora si te dicen 3a directas 3 direct si te dicen 4a direct 4a o 4b o 4c o 4d a eso va a depender de qué recurre si recurre una hernia directa o recurre una hernia indirecta o una hernia crural o una hernia mixta si recurre es recurrente una hernia directa directa es a 4a si es indirecta es 4b si es crural igual 4c c de crural y acuérdense eso y las d son las mixtas y si acá recapitulo se acuerdan las hernias en pantalón como se llamaba las hernias bueno se llama hernias en pantalón que acá están los vasitos epigástricos inferiores y nace acá una hernia y la otra acá básicamente lo que sucede es que en las mixtas chicos como nace bueno las mixtas son una hernia directa más una hernia no sería una hernia si salen mediales a los vasos epigástricos inferiores sería una hernia indirecta ahí esto sería lateral y esto sería medial esto sería una hernia directa y esto sería una hernia indirecta y ya entonces esta es una hernia en pantalón entonces si nacen una hernia indirecta y una directa es un naijus 4D que recurre son hernias recurrentes ahora si les preguntan si no es una hernia recurrente Miriam y te pregunta una hernia en pantalón que grado de naijus es toda hernia en pantalón es un naijus 3B acá se encuentran las hernias gigantes y te dice que es una hernia gigantota es 3B las en pantalón son 3B ¿por qué? porque no es necesariamente que sea que hayan nacido una hernia indirecta y una directa sino que más bien son una hernia indirecta que al ser tan 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 grande ahora se va hacia el otro orificio que sería el triángulo de Heselbach y nace una hernia directa un poco confuso pero solo para que se acuerden una hernia en pantalón siempre es un naijus 3B si te dice que recurre ya no sería 3B sería 4D listo chicos y bueno esto es lo último de aquí no se asusten eso fue un esquema que me demoré haciéndolo para mis clases cuando yo derrotaba cirugía y no entendía y sinceramente más les preguntan sobre la anatomía que el tratamiento en el tratamiento básicamente es tienen que saberse los abordajes nada más y cuál es la técnica o sea la que más utilizan y ya listo entonces vamos rápido el tratamiento de las hernias tenemos dos cosas hasta hasta lo que expliqué anteriormente hay una alguna pregunta sobre 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 la clasificación de naijus alguien alguien habló no se escuchó muy bien le puedes repetir por favor qué parte la de 3b ahí ya acuerdo 3b es lo que generalmente más les van a preguntar una a ver vamos en la clasificación de naijus lo que básicamente se clasifica son las hernias inguinales y las hernias currales ya dentro de las hernias inguinales obviamente tenemos las directas y las indirectas lo que yo quiero que recuerden es que toda hernia inguinal indirecta en naijus puede ser o 1 o 2 o 3b ya entonces si te pone un caso clínico hernia inguinal indirecta que es así tal y tal y tal tú no vas a marcar 2a por ejemplo porque diré 3 2a o 3a no porque solo hay 1 3 1 2 y 3b son las únicas alternativas que tú tienes para marcar hernia inguinal indirecta ya ahora en cuanto a la 3b que eso fue tu pregunta son hernias inguinales indirectas que son gigantes porque el anillo inguinal profundo es gigantesco los vasos epigástricos están desplazados las fases transversales está destruida y aquí se incluyen las hernias que son gigantotas claro las hernias inguinales indirectas gigantes y las hernias en pantalón que fueron las que vimos aquí mira esta pantalón o mixtas que quiere decir que tenemos una hernia inguinal indirecta porque nace lateral a los vasos lateral y medial nace las hernias inguinales directas entonces estas hernias en pantalón son 3b pero lo que les explicaba es que no es que necesariamente el paciente sea un piña y que tenga dos hernias una que sale por el triángulo de Gselbach y la otra por el anillo inguinal profundo no no es eso sino que lo que sucede es que realmente las hernias en pantalón son una hernia inguinal indirecta pero tan gigante que salen por un por el anillo inguinal profundo pero a su vez por el triángulo de Gselbach ya no les traje una imagen que vi por ahí que estaba muy esquematizada pero básicamente las hernias en pantalón solo quédense que son 3b siempre porque esencialmente son hernias inguinales indirectas más allá de también salir por el anillo por el triángulo de Gselbach ahora sí quedó más claro ya listo mire aquí les traigo ay no no se ve casi nada de esto se los voy a volver a poner mire no se ve porque aquí también eso fue un esquema que yo hice de no se ve no se ve en mi imagen si se veía pero fue una una un esquema que hice durante mi ciclo ahí les estoy dejando una imagen de Villa Medic donde explican un poquito más sobre qué hernias sí o sí son 3b ya pero bueno vamos con las de tratamiento el tratamiento chicos para toda hernia obviamente si se salió algo hay que volverlo a introducir y hay que ayudar a reforzar la pared para que no vuelva a salir ¿no? bueno en el caso de una hernia inguinal indirecta o sea en la que sale por el anillo inguinal profundo como se mete en todo el canal inguinal que tenemos que hacer el peritoneo que se ha metido con todo el índecino tenemos que cortarlo ¿no? una rafía una disección o sea una resección y una rafía ahora vamos a explicar ya entonces tenemos dos maneras de abordaje en cuanto a toda hernia ya las plastías no sé por qué no no se observa bien en mis pépetes se observa muy bien ya bueno voy a intentar colocarles mejor en esto ya tenemos las hernioplastías y las rafías acuérdense rafías es de sutura lo que hacen es introducir lo que se haya salido lo introduces y suturas o sea refuerzas la pared ya lo malo con las rafías es que generan mucha tensión o sea tú suturas y suturas y suturas por ejemplo el anillo inguinal profundo donde se metía el peritoneo vaginal o el conducto peritoneo vaginal ¿qué haces? quitas el conducto peritoneo vaginal regresas todo a su sitio ¿y qué pasa? cierras el anillo inguinal ¿no? pero generas mucha tensión entonces generalmente el paciente vuelve con su diarnia ya esas eran las técnicas usadas anteriormente ahora actualmente se utiliza más las plastías que es en lugar de suturar te voy a dar un apoyo te voy a dar como una estructura más para que no no se salgan los intestinos entonces ¿qué material utiliza una malla? una malla de polipropileno así se llama malla de polipropileno eso hace que eviten la tensión y por lo tanto menor residiva ¿ya? menos residiva ahora algo curioso es que obviamente para tú ponerles ah cuando hablo de malla de propileno también es conocida como prótesis y no sé si se acuerda en la primera clase de infecciones le dije que si se colocaba prótesis en una cirugía podíamos esperar hasta un año para evidenciar infección de sitio operatorio y eso fue pregunta examen ¿hasta cuántos días puedo esperar para una infección de sitio operatorio con prótesis hasta un año? sin prótesis hasta 30 días ¿ya? para recordar nada más listo las herniografías se pueden utilizar en heridas sucias y contaminadas o limpias contaminadas ¿ya? o sea este cualquier herida ojo para tú considerar que una herida es sucia o limpia o limpia contaminada es porque ingresaste a la red general urinaria que les dije ¿no? red de respiratorio genitorinario digestivo y uno más o genital ¿ya? pero acá cuando estamos hablando de hernias no estamos ingresando a ninguno de esos sistemas vaya a ser que en algún momento se complique o no sé pues esté en comunicación con algún otro sistema ¿qué sé yo? entonces las rafías o sea la sutura de las estructuras se puede utilizar solo cuando se puede utilizar o es viable utilizar en heridas sucias o limpias contaminadas pero para las plastías para ponerle una malla de polipropileno necesitamos que la herida sea limpia una hernia tranquilamente es una herida limpia o sea no vas a ingresar a ninguno de los sistemas que he mencionado ya ni respiratorio ni genital ni digestivo red genital digestivo ni urinario ya listo ya entonces ahora sí los tratamientos quirúrgicos pueden ser abordados por cirugía abierta o sea agarrar la zona abdominal inguinal y abrir llegar hasta donde está el intestino regresarlo a su sitio y ya eso es por vía abierta la convencional pero también ahora se aplica en la vía laparoscópica ya ahora dentro de la cirugía abierta o convencional acuérdense o sea no pueden no pueden olvidarse bueno las cirugías abiertas o convencionales puedes adoptar o por un abordaje anterior o por abordaje posterior con qué me refiero abordaje anterior o posterior cuando me refiero a abordaje anterior es que yo voy a ingresar por la pared abdominal o sea por anteriormente ya y lo que vaya a colocar lo voy a hacer por delante de la fase transversal o sea voy a explicarles ahora tenemos que recordar las paredes del abdomen o sea la pared lateral ¿no? porque lateralmente se producen las hernias primero tenemos la pared luego tenemos les dije el oblicuo externo o mayor luego tenemos el oblicuo interno luego tenemos el músculo transverso y luego tenemos la fascia transversalis y luego tenemos el peritoneo y detrás del peritoneo tenemos todos los intestinos ya entonces este en una abordaje anterior por vía laporoscópica yo voy a entrar por aquí ¿no? por la pared intestinal no a ver vamos a agarrar otro color voy a entrar por la pared por aquí y voy a atravesar esas estructuras hasta llegar hasta donde está mi hernia pero ¿por dónde voy a colocar la malla o dónde voy a suturar? yo voy a suturar aquí entre el oblicuo externo y oblicuo interno por eso o incluso el transverso por eso es que se dice que el abordaje anterior es por delante de la fascia transversalis que está aquí ¿ya? entonces por cirugía abierta puedo tener una abordaja anterior o sea a través de la pared abdominal abro y tengo dos opciones ya les dije o rafías o plastías que es lo esta parte de acá es lo más importante las rafías y las plastías por abordaje anterior en cirugía abierta en cuanto a las rafías o sea suturar solo sutura no se utiliza malla son anatómicos porque tú suturas restableces la posición normal ¿no? tenemos tres técnicas basini basini macbay y shaolais de estos dos lo más importante es basini y macbay ya son preguntas a cada rato preguntan eso ¿no? basini y macbay entonces si yo les pregunto basini y macbay son cirugías plastías o rafías son rafías por abordaje anterior a través de una cirugía abierta o convencional ¿ya? ahora ¿qué es la diferencia Miriam? o sea ¿para qué? allá vamos este básicamente aquí para eso la cuestión anatómica ¿no? que les había comentado anterior ¿qué pasa en basini? en basini me dice mira ¿qué pasa? en basini lo que va a hacer es suturar dos estructuras el tendón conjunto que es el techo del canal inguinal con el ligamento inguinal que es el piso del canal inguinal entonces solo quiero que recuerden eso ¿no? ¿qué van a vamos a regresar? ¿qué va a suturar basini por vía anterior cirugía convencional? va a suturar esto que es el ligamento inguinal con con estos dos que es el techo lo va a unir y se miran ¿para qué? ah para impedir que el intestino que viene por aquí se salga ¿ya? si se entiende eso me levantan la manito para ver si están ahí porque si es un poco tedioso si se entiende que la cirugía de basini sutura tendón conjunto que está formado por el músculo transverso y oblicuo interno y el ligamento inguinal techo y piso del canal inguinal lo fusiona así como para tratar de que no salga ¿si se entiende eso? hola chicos ¿sí ven ahí? ¿se puede repetirlo el tendón conjunto que lo forman? ah ya si el tendón conjunto lo forman mira en la imagen lo puedes ver pero a ver el tendón conjunto que no se en esta imagen no se ve como un tendón pero básicamente es esto ¿no? esto que es el oblicuo es el músculo transverso o parte del músculo transverso y esto que viene a ser el oblicuo interno ya esto de aquí que se une es el tendón conjunto y ese es el techo del canal inguinal que vemos acá mira ya entonces esto de aquí esto que está en rojito se fusiona o lo suturan con esto de acá que es el ligamento inguinal ya eso se llama cirugía de Bacini o una cirugía o una rafía de Bacini por abordaje anterior en una cirugía convencional ¿se entendió? para para completar ya listo ahora la segunda casi se debe aprender también bueno antes de pasar a la segunda es que recidiva como toda rafía porque les dije que las rafías es suturar generan tensión y vuelve a salir este pues no es el de mayor elección pero te preguntan ¿no? la cirugía en la que se une el tendón conjunto con la con la fascia con el ligamento inguinal Bacini ¿ya? McVeigh acuérdense de McVeigh acuérdense que las de McVeigh es para hernias crurales o sea es si te dicen ¿qué cirugía por qué rafía se le puede aplicar a una hernia crural por abordaje anterior a McVeigh ¿ya? ¿qué pasa con McVeigh? se une el tendón conjunto pero ahora ya no con el ligamento tinguinal sino con el ligamento de cuper o pectinio y se acuerdan que el ligamento de cuper o pectinio es este de aquí es este de aquí que estoy dibujando aquí y que si se debilitaba me abría más este hueco que es el hueco femoral o el agujero femoral y es por ahí donde salen las hernias crurales o femorales entonces para una hernia crural ¿qué pasa? unen este ligamento pectinio me confundí chicos no es este ligamento es este es el piso del canal femoral ¿ya? entonces ¿qué pasa? como este es el agujero femoral lo que quieren es reducir este hueco entonces ¿qué hacen? juntan su ligamento que es el ligamento pectinio o de Cooper y lo juntan con el tendón conjunto que se supone que debe estar más arriba ¿no? o sea por acá juntan estos dos aquí está miren volvemos este es el tendón conjunto tendón conjunto de ligamento que une músculo oblicuo interno y transverso y lo juntan con el ligamento de Cooper que aquí no se observa pero como les comento es el que está debajo del ligamento guinal debe venir por aquí ¿no? más o menos vamos a dibujarlo entonces juntan estas dos estructuras los dos azules que estoy dibujando tendón conjunto con el ligamento de Cooper o el ligamento de Cooper o pectinio un poquito y ahí ya listo entonces McVeigh acuérdense que básicamente como hay una involucración o se involucra el ligamento pectinio que está en el en el agujero femoral no está en el agujero femoral sino está en el espacio femoral ¿no? acuérdense que es ideal para hernias crurales McVeigh tendón conjunto ligamento de Cooper tendón conjunto y ligamento guinal Bacini listo Showdice es es una es es un Bacini pero con fascias transversales o sea es un poquito más complicado chicos o sea agarra el tendón conjunto con ligamento inguinal que es el Bacini Bacini pero más las fascias transversales que es la pared posterior ¿ya? aquí lo único que tienen que recordar es Bacini y McVeigh McVeigh para hernias crurales ¿ya? Estas son las rafías ahora en las plastías chicos las plastías o sea utiliza una malla de polipropileno o una prótesis que lo habíamos visto anteriormente acuérdense que tenemos la de Lichtenstein que eso no se pueden olvidar porque Lichtenstein es la que más preguntan o sea todos los exámenes se va porque es de elección en todas las plastías que hay o sea donde se pone malla la elección es la de Lichtenstein y como hemos visto aquí es por un abordaje anterior y es por cirugía abierta entonces se va desde la pared abdominal y se coloca la malla entre el oblico externo y el oblico interno como les expliqué acá la malla pero es por abordaje anterior ese es Lichtenstein si te preguntan cuál es la plastía por abordaje anterior a través de una cirugía abierta por excelencia Lichtenstein las más preguntas es la gold stand las otras Gilbert Robbins no se preocupen no la pregunto tampoco vamos a meternos en más más en especialidad ya eso por abordaje anterior ahora por abordaje posterior es cuando ingresan cómo les explico no ingresan exactamente por la zona inguinal sino puede ingresar distante a este punto de la zona inguinal pero lo que hacen es si esto todo es el abdomen ingresan a ver toda la toda la hernia todas las estructuras de la hernia todo pero por detrás o sea traten de imaginarse que ingresan a una operación pero a través de los intestinos es como o se observara la parte posterior de todas las de la zona inguinal más lo que les quiero decir es en lugar de ingresar por la pared abdominal por delante en la zona inguinal ingresan por otra parte de la zona abdominal pero se van hacia los intestinos y de ahí miran de parte posterior y aquí lo que hacen es en lugar de colocar la malla o hacerla mejor dicho en lugar de sin colocar la malla entre el oblicuo externo y oblicuo interno lo colocan después de la fascia o sea ya no es delante de la fascia que está acá sino es detrás de la fascia o como está el peritoneo es preperitoneal o sea antes del peritoneo ya y esto es un abordaje posterior o preperitoneal o sea la malla lo colocan antes de llegar al peritoneo ya pero detrás de la fascia ya por eso detrás de la fascia transversales ya y aquí tenemos estopa y naijus naijus igual que la clasificación de naijus pero son plastillas son con mallas ojo son con mallas estopa naijus son con malla son prótesis por ejemplo acá les estoy dejando para hernias bilaterales o sea está en dos lugares o sea está en la zona derecha y en la zona izquierda que hace coloca una malla grandotota en toda la pared posterior y ese es el estopa ya es por abordaje posterior a través de una cirugía convencional o abierta y la de naijus es el gol estándar para las hernias residivantes o sea que ya le hicieron por ejemplo le han hecho una vacini y volvió a salir la vacina es una plafía volvió a salir entonces ya le tratan con una malla pero a través de la parte de abordaje posterior que sería una naijus ya y también es una muy buena opción para hernias plurales ya y luego están las por vía las laparoscópicas que aquí solo tienen que aprenderse que es una step y tap mira eso es complicado yo lo he intentado leer y hasta ahora no me cabe mucho en la cabeza lo único que acuérdense de esto es este por vía laparoscópica puede ser por un abordaje dentro del peritoneo o por fuera del peritoneo ya o sea intraperitoneal sería aquí ¿no? y extraperitoneal aquí o sea todo lo que está adelante algo así es el abordaje laparoscópico y tenemos dos técnicas ¿no? la que es extraperitoneal es la técnica totalmente extraperitoneal o un TEP y la técnica intraperitoneal es la técnica transabdominal peritoneal o sea pasan por todo el o sea laparoscópica los trócares pasan transabdominal y llegan hasta el peritoneo ¿ya? listo la información que está aquí se las he puesto de las diapositivas supongo ya no me acuerdo pero las TEP técnicas transabdominal peritoneal me dice aquí por ejemplo son de primera elección en las hernias residuantes igual que la naijus que es por abordaje posterior pero es una cirugía abierta por ejemplo la naijus que es con maya pero aún con maya residivó o sea nuevamente el paciente aún con maya residivó entonces ahí se aplica la intraperitoneal ¿no? la técnica transabdominal preperitoneal listo 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 chicos esto sería todo y aquí les dejo un pequeño cuadrito sobre las hernias crurales como la clínica las umbilicales y las epigástricas la verdad eso no pregunta mucho y esto es lo más importante indirecta si directa ya listo wow si es todo fuerte para irnos chicos este me van tres horas creo ustedes que dicen hacemos las preguntas ahora o lo hacemos la próxima semana no sé tienen tiempo un poquito más si se ve la pantalla chicos vamos a hacer una 5 y y ya luego este terminamos si se ve mi pantalla no se ve ya a ver vamos ratito ahora sí sí ya chicos entonces vamos creo que hasta las 9 y 20 más pero necesito que despierte vamos tome agüita un poquito y y vamos 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 hay que aprendemos todos a ver quién se atreve a ver mileni mileni que le llamé al inicio y no me contestó la 4 muy bien muy bien cuál es la por qué 4 les dije no hay que diferenciar una eventración o sea una hernia insincional de una de una hernia en sí no esta me dice que paciente 30 años presentó un tumor a nivel de una cicatriz quirúrgica o sea ha sido provocado ese orificio entonces bueno no importa el antecedente de por qué fue operada pero sí dice que es una tumoración dura que no reduce estamos hablando de una hernia irreductible y que se limita justo a la cicatriz donde se le isola el aparato entonces esto es una hernia incisional eso no es hernia como tal es una eventración o hernia incisional ya muy bien muy bien vamos vamos con muy bien milenial te voy a poner aquí porque tenía una x y ya maría paula vamos en orden sebastián mejor sebastián quien se pregunta si nos vamos sería la 4 ah mira esa es una buena pregunta para poder decirles algo que no les he comentado pero si es la 4 como lo sabías si no le he comentado lo revisé en el banco este por el signo lo han dicho en la clase porque en mi clase no recuerdo haberlo escuchado creo que sí pero también lo chequeé en Villa Medic y ahí está ah ya chévere chévere entonces sí mujer de 85 años que acude por presentar hace 12 horas náuseas y vómitos ya abdomen está distendido poco depresible doloroso abdomen inferior y algunas adenopatías inguinales bilaterales lo que más nos interesa acá es la masa la masa derecha del tector rectal y signo de Houship Romberg positivo no les he comentado pero el signo de Houship Romberg es aquel signo en donde básicamente el paciente refiere dolor ¿no? en todo el muslo y la pierna y la rodilla de todo el muslo donde está la tumoración y la pierna cuando uno flexiona su muslo sobre el abdomen o bueno mejor flexiona el muslo en 90 grados flexiona y lo gira o sea hace un movimiento de la cadera eso lo van a ver o bueno lo vamos a poder comparar con el signo de con unos signos de apendicitis porque justamente una hernia obturatriz está saliendo por el agujero obturador entonces si tú agarras la cadera y lo mueves justo estás chocando con el agujero obturador y por eso es que le duele el paciente grita y bueno si te dice una masa al tacto rectal este a través del tacto rectal puedes sentir una hernia obturatriz pregunta de nuestro examen y a mí me pareció un poquito uy dije qué raro a mí no recuerdo que me había enseñado este signo pero bueno muy bien muy bien este Sebastián chévere es por el signo acuérdense signo Halship Romberg hernia obturatriz pueden verla también con otro nombre mejor hecho pueden ver que hay preguntas que vienen más bien paciente que se le hace flexión donde tiene dolor en muslo y rodilla y se le hace flexión de la pierna y le duele a la rotación interna y externa eso es una hernia obturatriz listo a ver vamos con la que sigue María Paula una vez ahora eso se los he puesto como para refrescar cosas que no les he dicho el tratamiento de una hernia en un inguinal en un niño es la hernia rafia la rafia la plastía no es en los niños generalmente se corta el saco el saco herniario se corta no el contenido el contenido se regresa pero el saco herniario se corta y se sutura porque el niño va a crecer entonces puede ser que haya una residiva también entonces el tratamiento de elección en los niños es las rafias no las plastías las plastías es la colocación de mayas en los niños no se coloca mayas entonces eso es falso también ahora me dice el 98% de las hernias inguinales en los niños pequeños son hernias inguinales indirectas se acuerdan que justamente las hernias inguinales indirectas son las que nacen de la niña inguinal profundo porque hay un una persistencia del proceso vaginal entonces generalmente como hay un una persistencia de ese conducto es las hernias inguinales generalmente se presentan en los niños y esa es la respuesta ya ya a ver allá es la pregunta fácil Alexa 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 que no no me contestó al inicio Diana 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 Catering ¿Sería la cuatro? No. A ver. Gracias, Diana. No te preocupes. Diana y Adira. ¿Alguien más que la quiera ayudar? ¿Qué opina alguien más? ¿Los cinco? ¿Quién fue? ¿Quién dijo cinco? Marifes. No, Marifes. Muy bien, Marifes. Sí. Chicos, eso es lo que no pueden olvidar. No les pido que se aprendan todas las técnicas. Pero al menos para su examen, acuérdense. Una técnica que tenga malla de polipropileno y que sea por abordaje anterior es el Liechtenstein. ¿Ya? Es una plastía. Plastía viene de malla, de prótesis. ¿Ya? Y es por abordaje anterior. Se va por la cavidad, por la pared abdominal y se le pone una mallita. ¿Ya? Entonces, eso es el Liechtenstein. ¿Ya? No se puede olvidar de esto. Listo. Ah, mira, acá hay otra pregunta. ¿En qué consiste la técnica del Liechtenstein? Se sutura en diversos planos. La pared posterior no hay sutura. Liechtenstein es plastías. Rafías no son. Reparación con malla de polipropileno por abordaje posterior. Ojo. Posterior no es. Es anterior. Reparación con malla de polipropileno por abordaje anterior. Eso es de memoria. ¿Ya? A ver. Ya. A ver. Luisa. 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 Marifa está. Va a tener rueda también. ¿Puedo hacer la hernia de Spiegel? La dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Luisa. Sí es. Le dije que la hernia de Spiegel es aquella en la que la hernia sale lateral a la hernia umbilical. O bueno, cuando te esté haciendo lateral a la hernia umbilical es porque te está hablando de ombligo y al lado se encuentra la línea semilunar o de Spiegel. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Luisa. Listo. A ver. Shania. Shania. Alexa o Diana Yadira. Cualquiera de las tres que las tengo en X. Shania. Es la tres. Sí. ¿Quién habló? Shania ya. Muy bien. El triángulo de Hesselbach. Sí. A ver. Sí. Muy bien. Acuérdense. El triángulo de Hesselbach. Ahí era el test. No me di cuenta. Ya. Borde externo es... Borde... La parte medial es el borde externo del recto. La parte lateral es la arteria epigástrica profunda. Y en la base tenemos el ligamento inguinal de Poplar o inguinal. Muy bien. Muy bien. Ya. A ver. Una más. Espérate. Para confirmar. Fiorella. Fiorella. Ah. Melisa también faltó. Melisa. Oye, he estado callada. Melisa. A ver. Ah, no. Sí, sí. Melisa. Puede ser una. ¿La cuál? Una hernia inguinal irreductible. Sí. Muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de irreductible, se acuerdan que era aquella que no se podía reducir. O sea, no podía regresarla. Y esta generalmente causa obstrucción. Y el cuadro típico, no creo que les llegue a dictar obstrucción, pero aquí podemos ver el cuadro típico de una obstrucción. Una obstrucción se caracteriza porque, obviamente, si está obstruido, no vas a poder ingerir las comidas, entonces, náuseas y vómitos. Hay dolor porque, pues, están distendiendo las vísceras, bueno, el intestino, y eso es lo que duele, porque toca el peritoneo, y el peritoneo tiene inervación. O sea, en realidad la víscera no duele, lo que duele es el peritoneo, lo que recubre la víscera. Entonces, cuando se distiende la víscera, ahí es donde duele. Entonces, por eso hay un dolor abdominal. Hay distensión porque hay acumulación de gases. Entonces, no hay antecedentes quirúrgicos, por lo tanto, no podríamos pensar en una hernia incisional, ojo, y es diagnosticada como obstrucción intestinal. O sea, ya tenemos una obstrucción intestinal. ¿Por qué no podría ser adherencias? Porque, ojo, la primera causa, y eso se los digo ya como un tema de tal, la primera causa de obstrucción intestinal en cualquier persona es las bridas y adherencias, bridas y adherencias. Pero, ojo, las bridas y adherencias solo aparecen en personas que han sido operadas, porque una brida y adherencia es cuando los intestinos se pegan, ya, se pegan porque han manipulado en exceso, y claro, toda lesión que se haga en los intestinos, al cicatrizar, se pegan. Y entonces, acá hay algo muy importante que me dice, no hay antecedentes quirúrgicos. Si no hay antecedentes quirúrgicos, yo alejo mi posibilidad de adherencias. Si me hubiese dicho, sí hay tantos, tiene tres cirugías previas, no sé, tiene una cirugía de apeticitis, una, una, una obstrucción de, no sé, pues, una operación por cálculos o cualquier cosa, entonces yo ya no pensaría necesariamente en que es una hernia, ya, sería una adherencia la causa principal. Pero, en este caso, no hay antecedentes quirúrgicos, hernia inguinal irreductible. Muy bien. Listo. Ya, esto nuevamente. Maya de propileno por abordaje anterior se denomina Lincensei. Mira, esta es una buena, una buena pregunta como para decirles cuál es el tratamiento según el doctor para poder tratar una hernia inguinal. ¿Se acuerdan que 3, Nihus 3C es una hernia crural? Ya. 3C es una hernia crural. Pero acá me dice que hay una hernia, según Nihus es crural, ¿no? Pero acá me describe mejor la hernia acá arriba. Hay una tumefacción reductible, o sea, en la región inguinal crural derecha. Usted hace el diagnóstico de una hernia y lo clasifica como hernia crural. ¿Cuál es el tratamiento que plantearía? Les dije que podían plantear McVeigh, ¿no? Porque McVeigh utiliza el tendón conjunto junto con el ligamento de Cooper, ¿ya? Pero aquí no hay McVeigh. Entonces, no hay McVeigh, que es por abordaje anterior, cirugía abierta. No hay. Lincensei se utiliza para las inguinales, no para las crurales. ¿Por qué? Porque utiliza tendón conjunto con el ligamento inguinal. Nada tiene que ver aquí una crural. Entonces, no. Basin, igual. Ligadura en saco no es una técnica de hernias. Hernioplastía en cono o saco tampoco es una técnica que habíamos visto. Entonces, lo único que nos queda por descarte es una hernioplastía totalmente extraperitoneal, que es por vía laparoscópica. Esa es la manera de razonar esta pregunta. Ahora, ya a ver, vamos con... Ah, con la que sí, pero... ¿Diego Alonso? No es la A. A ver, ya. Sí. O sea, yo cuando la leí, me mareé un poquito. Miren, las hernias indirectas protruyen por fuera del triángulo de Heyselbach. Miren que te han mezclado dos conceptos. Las hernias indirectas son las que protruyen por el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Entonces, si te hubiesen puesto por anillo inguinal profundo, era correcto. ¿Cuáles son las hernias que protruyen por el triángulo de Heyselbach? Las hernias inguinales directas. Pero aquí la palabra clave dice por fuera del triángulo de Heyselbach. Entonces, hay una negativa. Miren, hernias inguinales indirectas protruyen por el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Y las hernias directas por el triángulo de Heyselbach. Si me dicen hernias inguinales protruyen por fuera del triángulo de Heyselbach, es decir, que no están protruyendo por el triángulo de Heyselbach. ¿Por dónde protruyen? Por el otro lado. Entonces, por eso eso es verdadero. Pero te han mezclado dos conceptos. Ojito con eso. Igual por descarte, las otras no tienen nada que ver. Dice, las hernias directas incursionan a través de la fosiliaca supravesical. No hay ninguna fosiliaca supravesical. Las hernias oblicuas internas no existen. Las hernias femorales salen por el agujero miopetíneo. Es por el agujero femoral, no miopetíneo o agujero crural. Las hernias directas ingresan al conducto inguinal a través del anillo inguinal interno. No, estas son las indirectas. Las indirectas ingresan o potrullan por el conducto inguinal a través del anillo inguinal profundo o interno. Muy bien. Ya, vamos con Katherine Rosa. Vamos, ya nos vamos. Ah, eso ya. Cuatro. Ya, esta, esta. Respóndeme esta. El número cuatro, trece. Muy bien. Acuérdense, C. C de crural. Ya. Solo Nyjus tres y cuatro, bueno, sí. Tres y cuatro tienen tres A, tres B y tres C. Y Nyjus cuatro, cuatro A, cuatro B, cuatro C y cuatro D. Ya. Muy bien. Muy bien. Vamos con... Vamos con... Este... Siomara. A Siomara no la he llamado. ¿O no está? No está. Alexa, Alexa, Alexa Dayana, la última. ¿Dónde fue? Alexa. No está. La tercera vez que la llamo. ¿Dónde está? Ya. ¿Alguien más que quiera contestarla? Es la cinco. Es la cinco. A ver. A ver, dice paciente. Vamos. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya para correr. Sí. A ver. Es... Me dice que no reduce. Entonces, si ya no reduce, es una irreductible. Y me dice que hay una tumefacción durada por debajo del ligamento inguinal. Entonces, si me dice que es por debajo del ligamento inguinal, estamos hablando de una crural. Listo. Muy bien, chicos. Ah, miren, acá. Bueno. Vamos a responderla. ¿Alguien que la quiera responder? ¿Quién fue la que...? Ay, Katherine. Katherine Rosa, creo que me ayudó con el tema del andibar. A ver. Sí, sería una directa, porque es positiva. Ah, muy bien. Listo, chicos. Ya. Listo. Ahí nos vamos a quedar, creo que...